Después de cuatro días de permanecer en observación por una trombosis pulmonar, el cantante Vicente Fernández salió del Hospital Country 2000 para continuar su recuperación en su rancho Los Tres Potrillos, ubicada en Tlajumolco de Zúñiga. Contentos, contentos porque salió todo muy bien, fue muy a tiempo. El charro de Huentitán dejó el nosocomio privado acompañado de su esposa María del Refugio, Cuquita, quien ha permanecido a su lado en todo momento. Sí, pero mira de ahí, como dijo Alejandro en el Twitter, como les puse la foto yo, tenemos a don Vicente para rato y hay una legión de ángeles, un ejército de ángeles que lo cuida, que nos cuida a todos nosotros. Vicente Fernández Jr. agradeció a los medios de comunicación por mostrar interés por la salud de su padre, quien de acuerdo a los médicos deberá permanecer en reposo varios días. Reposo y unas inyecciones para poderle disolver el coagulito. Para Milenio Noticias, Alejandra Ramírez.